¡Atención! Por cada vídeo de esta serie que alcance las 100.000 reproducciones, sortearé una skin entre todos los suscriptores del canal. Si ves el vídeo hasta el final y le das likes, nos ayuda a todos a alcanzar el objetivo. ¡Gracias! Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Fortnite. Vuestros deseos son órdenes para mí. Tuve un comentario en el que me pedían que hiciera un gameplay con la skin del Mancake. Así que aquí lo tenéis. Vamos a darle... A ver, me imagino que habré puesto el comentario en pantalla. Me imagino porque, claro, ahora mismo estoy grabando el vídeo. Todavía no lo he editado, pero la idea es que cuando lo edite ponga el comentario en pantalla. Luego igual no lo hago, pero yo creo que sí. Vamos a darle a completar misiones. Nos falta matar a una persona, nos falta mejorar un arma dos veces, nos falta derribar una estructura con un vehículo. Solo me queda una para haber eliminado 75 estructuras en vehículos. Y vamos a ver cuántas misiones podemos completar en esta partida. Ya sabéis que yo me estoy centrando más que en ganar las partidas, me estoy centrando en completar misiones. Porque la última temporada estaba estudiando el máster de edición de vídeo de Adobe y... Y la verdad es que no pude jugar todas las horas que me hubiese gustado jugar al Fortnite. Al final me tocó pillar niveles del pase, cosa que no había hecho nunca. Luego sí que es verdad que en esta temporada me compré el pase entero, pero bueno. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30... Vale, lo hubiésemos matado ya dos veces. Y él todavía no nos ha dado, o creo que no nos ha dado. Igual nos ha reventado y nos ha dado todas, pero como no me he dado cuenta, la verdad que me da un poco lo mismo. Vale, eh... Uy, el autobús pasa de manera un poco extraña. Estoy por venirme hacia albercas, por ejemplo, o hacia pantano, o hacia campo. Vamos al campo que está a tomar por saco de aquí. Vámonos ya. Ojo el Mancake con esa bolsa de dinero que ha robado. Es un bandolero del oeste, un forajido. Como es una partida que me habéis pedido, voy a intentar mínimo, mínimo, quedar en el top 10. Ahora me matan, ahora llegan... No, no hay snipers. Te iba a decir, ahora llega un snipazo, me mata. Vamos contaminando. Este a la delta pierde... Bueno, no es aceite, en verdad parece sirope, ¿no? Sirope de alce de este que se ponen los americanos en las tortitas. Es sirope totalmente. Aquí sería más bien dulce de leche, caramelo. El dulce de leche es más argentino, pero aquí en España hay dulce de leche. Caramelo, mantequilla de cacahuete. Cosas así parecidas a ese color. El caramelo quizás sea un poco más oscuro. La mantequilla de cacahuete tiene otra textura. Ahora me está entrando hambre, no sé por qué. Dejar de hablar de comida. Yo os hablo como si estuviésemos en directo. Si me funcionara bien los directos... Que no sé por qué motivo no me van los directos con Fortnite. El Fortnite se me reinicia, me bajan los FPS. Si me funcionaran los directos, me molaría mogollón hacer directos de Fortnite. Porque me... A ver, me lo paso muy bien. Aparte, sabéis que yo puedo comentar bastante bien los directos. Porque me meto en un arbusto y hablamos durante media hora sin problema. Vale, ahora ahí, estate pendiente. No te cargues el coche del todo, que te conozco. Que no sería la primera vez que me explota un coche en la cara porque estoy hablando. Acabo de escuchar a alguien que mira por nosotros. Ojo que nos hemos quedado en zona impresionante. No te cargues el coche. Esa persona se estaba peleando con alguien. Con alguien que sigue estando donde estuviera. En la casa o donde sea. No te cargues el coche. 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 Me gustaría encontrar unas minis para no gastar el Big Pot, la verdad. No me parece bien malgastar un Big Pot. No me parece bien. 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 minis. Aquí no hay granadas. Hay un cofre debajo, que lo estoy oyendo. Ahora sí que podemos irnos a zona. Y lo vamos a hacer con este coche. Que por eso no lo he reventado antes, porque era un deportivo, que me viene muy bien. Quita la música. No quiero música, gracias. Vamos muy bien equipados, eh. Tenemos la escopeta primitiva azul, que me sobra. Y tenemos un subfusil épico, que también me va muy bien. El arco es lo único que no hemos podido mejorar, con granadas de salto, ni con granadas... Bueno, de salto, de choque. Ni con granadas de choque, ni con granadas explosivas. Que estaría guay tener un arco con algún efecto secundario. Me he venido aquí porque es que estoy oyendo que no han looteado esta zona. Me parece muy fuerte que esta zona esté sin lootear, porque esta zona es bastante buena. Y cerrándose aquí la tormenta, me parece extraño que no haya venido nadie a esta zona a lootear, la verdad. Me parece bastante extraño. Pero bueno, ya looteamos nosotros. No os preocupéis... Que no se va a quedar sin lootear. Ahora ya me la estoy jugando un poco, creo yo. Pero bueno. Mal del todo no vamos. Así que nos da un poco lo mismo. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡42! Bueno, hemos hecho top 9. Esta escopeta suele ir bastante bien. Sí que es verdad que no he apuntado. O que he empezado a dispararle tarde. Bueno, le hemos regalado 3 botiquines y le hemos regalado 3 Big Pots. Así que se va a poner full ahora mismo. La misión de eliminaciones con armas la tenemos completada. Ya está el gameplay con el Mancake. Top 9 cumplido. Me he quedado dentro del top 10. Que es lo que me había propuesto. Espero que os haya gustado la partida. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Espero que os gusten los gameplays. Que dejéis un pedazo de like. Que os suscribáis si no lo estáis todavía. Y que me sigáis en las redes sociales. Me ahogo. Y que me sigáis en las redes sociales. Para estar al corriente de los sorteos de las skins. Muchísimas gracias a todos. Os he mandado deberes. Tenéis que like, suscribir y redes sociales. Tampoco es mucha faena. Yo pierdo bastante más tiempo grabándoos los vídeos. Muchísimas gracias a todos. Ahora fuera bromas. Suscribiros. Dejar un pedazo de like. Seguirme en las redes para no perderos nada. Y muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!